Bueno, hasta el momento, el proceso marcha con la normalidad de vida. Las informaciones, reportes que tenemos así de novedades, son situaciones típicas en el proceso de esta naturaleza, pero en términos generales ya más del 75% de todo el territorio nacional ya está en el proceso de votación. Y le voy a animar a los dominicanos y dominicanas que vayan a votar, que está bien temprano, que en horas de la noche respetemos los resultados de este proceso y que podamos otra vez exhibir la conducta democrática del pueblo dominicano. ¿Los reportes que ustedes tienen es de que hay muchas personas en la fila, hay pocos flujos de votantes? Bueno, una afluencia, una afluencia, digamos, ahora mismo son las 7 y pico de la mañana, ¿no? Entonces, el proceso está abriendo ahora, pero lo importante es que sea abierto. Lo importante es que ya estamos en el proceso de la jornada de votación y que los dominicanos vayan a votar, eso es lo importante. ¿Ha habido un funcionamiento normal de esos observadores que ustedes no han habido problemas con ellos al llegar a los colegios electorales, a cintos, todo lo normal? Normalmente, claro. Excepto situaciones muy mínimas que deben estarse resolviendo. ¿Y cuáles son esas situaciones mínimas? Las situaciones mínimas son que el presidente de un colegio no fue, que el secretario de un colegio no fue. Es el tipo de situaciones que hay que se corrigen sobre el campeón.